Pues buenas noches a todos. Hoy que es lunes, tenemos la excusa perfecta para recomenzar la sesión de las píldoras narrativas. Os habla Francisco Rodríguez Criado, vuestro boticario literario de urgencias, que hoy os viene con una píldorita, como solemos hacer de lunes a viernes todas las semanas, una píldorita para la jaqueca, para la gastritis, el insomnio, la dermatitis, la obesidad, el vacío existencial, o que le sentará simplemente bien a aquellas personas a quienes les gusta escuchar una buena historia. Pero hoy no vamos a narrar una historia, sino que vamos a hacer un apunte literario o de técnica literaria, ¿no? Vamos a hablar de la digresión en la literatura. No te marches porque volvemos ahora mismo. La digresión en la literatura. Lo primero que tenemos que saber de esta palabra es cómo se escribe y es digresión. Lo digo porque lo leo y lo escucho con excesiva frecuencia como digresión con S. Es incorrecto. Lo correcto es digresión. ¿Y qué es exactamente una digresión? Si acudimos al dicenario de la Real Academia Española, nos dice que es acción y efecto de romper el hilo del discurso y de introducir en él cosas que no tengan aparente relación directa con el asunto principal. Lo vamos a ver muy fácilmente porque es lo que se hace exactamente cuando abrimos un paréntesis, ¿no? Que introducimos una información que guarda cierta relación, pero no es directa con lo que estamos contando, ¿no? Digamos que hacemos un inciso para añadir una información extra, ¿no? Lo suyo es que si eliminamos el paréntesis, pues la oración siga teniendo su sentido. Pero la digresión no tiene por qué ser tan breve como la que habitualmente insertamos en un paréntesis. Puede ser una digresión larga, puede ser una digresión de bastantes páginas y, en ese caso, el narrador, una vez terminada la digresión, debe saber cómo retomar el hilo de la narración, ¿no? Porque si no, lo que hace es sumir al lector en un caos. Un autor que utiliza mucho la digresión es Henry Miller. Lo utilizaba mucho y, para mi gusto, lo utilizaba excesivamente, ¿no? Tanto que muchas páginas suyas eran auténticas digresiones sobre lo divino y lo humano y se apartaba profundamente, de manera radical, del hilo de su narración. Otro autor que también utiliza la digresión con bastante fortuna, porque es un escritor fabuloso, José Saramago, lo que pasa es que yo le echo en falta que sus personajes, al margen de su extracción social y de los conocimientos que se supone debe atesorar cierta persona, pues parece que todos hablan como el propio Saramago. Es decir, que un personaje cualquiera, si se dedicara a lo que se dedicara, parecía que tenía el conocimiento y la prosodia de un gran escritor como era el propio José Saramago. La digresión se debe utilizar, como tengo esta vida, con cautela y con puntería. No creo que haya un baremo para decir cuándo se debe utilizar la digresión, cuándo no, sino que simplemente está disponible para que la utilicemos, a ser posible, con buen gusto y que le otorgue profundidad a nuestras narraciones. Nada más por ahí. Espero que os haya servido este apunte literario, que hoy parece que tiene un poquito como de aire de taller literario. Os invito a que sigáis escuchando estas películas narrativas. Están disponibles en el blog narrativabreve.com o, si lo preferís, os podéis suscribir al canal de YouTube que es www.youtube.com barra user barra narrativabreve. Buenas noches y dulces sueños. Sed felices si os dejan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!